Gracias por ver el video. Hola, buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana. Les agradezco mucho que enciendan sus cámaras. Vamos a iniciar rápidamente pues el día de hoy. Entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Desde casa, por favor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, el himno de la unidad educativa O'Neill. ¡Gracias! 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 En su preparación académica. Y son pocos los que tienen conciencia de ellos. Ayuda al mundo para que el mundo te ayude a ti. Extiende tus brazos. Extiende tus brazos generosos para cultivar el bien. Así podrás recoger frutos abundantes de felicidad y de amor. El día de hoy nos invitará. El día de hoy nos invita esta reflexión a brindar el bien para poder recoger esos frutos de felicidad y de amor. A continuación, a continuación vamos a escuchar un pequeño canto. Una vez más rezaré se llama esta alabanza. ¡Gracias! 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 Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Vamos a finalizar esta oración diciendo todos desde casa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y este día pues lo entregamos a nuestro Señor y lo terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, jóvenes, el día de hoy tenemos evaluaciones de plan lector con ustedes. Tienen ahí en su plataforma de Edmodo que ingresar pues y se van a encontrar los que pueden rendir la prueba con su evaluación. Ok, entonces en este momento procedemos. Tienen 40 minutos para poder realizar su prueba. Y bueno, tienen que tener todo el tiempo la cámara encendida. Ya. Entonces no olviden esa parte. En este año lectivo pues ningún aporte pueden realizarlo si no tienen su cámara encendida. Bien, a partir de ahora voy a proyectar las instrucciones de esta evaluación. Estudiantes para desarrollar la presente prueba deben mantener su cámara encendida, no consultar en ninguna fuente la respuesta, utilizar el tiempo establecido y recuerden que las respuestas que marcan fuera del tiempo no se registran. Ok, entonces muchas veces me dicen profe, pero yo sí la hice, pero la marcó fuera de tiempo. Entonces tratemos de hacer las cosas bien y en este momento Samir tiene la cámara apagada, Elkin tiene la cámara apagada, Nemi, Joel tiene la cámara apagada y Yaret Arreaga tiene la cámara apagada. Entonces, por favor encender sus cámaras, en este momento pueden iniciar su prueba, ok, y las personas que no pueden iniciar su prueba me van a abrir el documento, pues recuerden que yo el fin de semana envié un archivo por el grupo de WhatsApp. Quiero que me levanten la mano todos los estudiantes que ya lo hayan impreso, ok, los estudiantes que hayan impreso el archivo de la caligrafía Palmer me levanten su mano, por favor. ¿Nadie lo ha hecho? Bien, les voy a mostrar el documento que tienen que imprimir o si no, yo envié el grupo que tenían que trabajar en un cuaderno de cuatro líneas, pero también di la opción de que podían imprimir y trabajarlo en estas mismas hojas, ¿ya? Bien, tenemos que trabajar estos ejercicios el día de hoy y yo envié el fin de semana precisamente para que todos impriman. Quiero que me confirmen si ya imprimieron o si no lo han hecho. No lo han hecho, ¿verdad? Ni siquiera han revisado los grupos. Bueno, entonces los que tienen impresora en casa lo tienen que imprimir, ¿ya? Lo tienen que imprimir. Ok, Thais, el aporte es con la cámara encendida, si no, no puedes realizar el aporte. Tienes que esperar a que se mejore la situación con el internet o con lo que sea y ahí pues te podemos tomar la evaluación. No, profesor, en Zoom, en internet sí lo tengo bien, sino que ahorita la página no me quiere cargar, pero sí voy a tener la cámara prendida. Oh, ya, este, no puedes ingresar en Edmodo porque tienes problemas de internet, ya. A veces la página se pone pesada. Ya, entonces, eh, los estudiantes que no han podido cancelar la pensión tienen que empezar a trabajar en esas hojas, ¿ya? Entonces, veo que una alumna tiene las hojas impresas, los demás no sé por qué no han estado al tanto de aquello. Pero bueno, se los aviso porque en toda esta semana vamos a trabajar con esas hojas. Álzame la mano quien tiene impresora en casa que lo pueda imprimir y yo tengo la certeza de que ya lo tiene o si lo van a trabajar en el cuaderno de cuatro líneas. Entonces, ¿me levantan la mano primero los que tienen impresora y pueden imprimir? Nicole, Carlos, ya, Carlos, en este momento te solicito que lo imprimas, ya que no, no puedes darle el aporte, pero entonces vamos a trabajar con las impresiones, ¿ok? Entonces, los que, los que tienen impresora y no han podido estar en la lista hoy para ser evaluados, vamos a trabajar con las páginas, eh, de ocho a ocho y veinte con el ejercicio número uno, dos y tres. Yo les voy a solicitar que me envíen fotos al foro que voy a colocar en lengua para que ustedes suban su, su trabajo y ver cómo van avanzando, ¿ok? Entonces, no me tienen que publicar así de manera individual, sino que en el mismo foro, en comentarios, me van a subir la fotografía. Entonces, en este momento, impriman esas hojas y vamos a empezar a trabajarlos que no pueden darle evaluación, ¿ok? Bien, chicos, les deseo muchos éxitos en esta evaluación el día de hoy. Y, y nada, pues, contesten de, de la manera, eh, más analítica y pensada posible, no se adelanten. Voy a explicar pregunta por pregunta para que ustedes lo tengan que hacer. David, tú tienes tu prueba también, ¿me confirmas, Yagual, si ya la abriste? Ah, ya sí, David. Ya, listo. Bien, primera pregunta dice, seleccione las afirmaciones que correspondan al género épico. Aquí tenemos siete afirmaciones y tenemos aquí que solamente cinco son correctas y hay dos que no son correctas. Tienen que elegir una de esas opciones. Siguiente pregunta. Relaciona las siguientes obras con su respectiva geografía literaria. O sea, recuerdan que en clases buscamos los Argonautas, la Eneida, y buscamos en qué lugares había ocurrido este, este evento mitológico. Y lo hicieron por una, una infografía. Y publicaron incluso esto en Edmodo, los que hicieron ese trabajo. Bueno, este, ahí están, son cuatro obras, los mitos de Heracles, Odisea, Eneida, y los Argonautas. Tienen que relacionarlos con cada una de sus geografías. La siguiente pregunta es sobre, decirse, ¿qué le recomienda a Odiseo? ¿Se recuerdan esta lectura que hicimos de manera vertical de la sirena? Entonces, ¿qué se le recomendó Odiseo para no caer en esos encantos, verdad? ¿Verdad? Siguiente pregunta, producir un microcuento de cien palabras. Aquí pueden abrir un documento de Word, escriben el cuento de cien palabras, lo copian y lo pegan aquí con un título. Tiene que estar ese microcuento, ¿verdad? Tienen que utilizar la prosopografía y la etopeia, es decir, descripciones físicas y descripciones de personalidad de los, de los personajes. ¿Ya? Cómo son físicamente y cómo son ya en su personalidad. Lee detenidamente el siguiente texto y determine a qué término pertenece. Aquí tenemos cuatro términos. Tenemos a microcuento, ponencia, fotografía, documental y un cómics. Ok, tienen que decirme a cuál de estos conceptos pertenece este ejemplo, este texto. Lea los siguientes fragmentos y determine el término que predomina en cada uno de ellos. Aquí tenemos tres. El que está de color rojo dice, y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. ¿Qué será eso? El número uno es una paradoja, una anfibología, una falacia, una contradicción. Entonces tienen que elegirme una de esas. La número dos dice blusa para señoritas de lana. Y la número tres, ¿qué sabes tú si ni siquiera has terminado la primaria? Entonces tienen que saber cuál a cuál pertenece cada uno de esos términos. Siguiente pregunta. Nos dice completa. Las falacias son argumentos y ahí tenemos cuatro proposiciones. Tienen que ver cuál va en esas líneas y que correspondan a la falacia adecuada, al tipo de falacia adecuada. Siguiente pregunta. Determine el tipo de sinonimia que aparece en los siguientes pares de palabras. Yo vivo en la pobreza, tú en la miseria. Esto es una falacia gradual, eufemística, parcial o total. El sordo de la esquina se accidentó. No te expreses así, el señor con problemas auditivos. Además, tuvo un accidente. Es gradual, eufemística, parcial o total. Pregunta número nueve. Observa el fragmento audiovisual y selecciona los datos correctos que aparecen en la obra de Dante, la divina comedia. Y aquí dice que cuántas solamente son correctas. ¿Quién me ayuda leyendo esa pregunta? ¿Cuántas son correctas? Solo dos. Solo dos. Entonces, cuidado, se le va a ir la mano y me va a aplastar tres y después va a llevarse un susto ahí. Son solamente dos. Entonces, esas son el banco de diez preguntas que ustedes tienen para realizar. Por favor, trabájenlo, realícenlo y a las ocho y cuarenta y cinco ya tienen que haber finalizado su prueba para darle sus calificaciones. Dígame, le escucho adelante. Profe, ¿dónde está eso de imprimir, profe? Ya, usted lo puede buscar eso en lengua y literatura. Ahí tenemos en primero BGUA una asignación que dice taller extraclase caligrafía palmer unidad uno. Ahí ya, profe, gracias. Ya, listo. Gracias. Gracias. Teacher, no puede dar. Gracias. 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 Gracias.